El uso de la palabra del diputado Giordano. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar una opinión sobre este proyecto de ley que dice establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional de ciencia y tecnología. Que en la tabla dice, hoy es del 0,28 del PBI. Uno saca la cuenta y el 0,28 de hoy son alrededor de 1.200 millones de dólares. Puede ser menos. Y uno lo compara y dice, bueno, pero si los pagos de la deuda fueron 6.000 millones de dólares desde el gobierno de que asumió hasta hoy, ¿cuál es la prioridad? Ahora, después va uno a la tablita y siguiendo con el mismo razonamiento, porque se dice que esto es un aumento de ciencia y tecnología en beneficio del país, que esto que el otro. En el año 2025, se calcula que el presupuesto del PBI, lo que va a insumir la deuda externa del PBI son 3 puntos y de ciencia y tecnología se van a destinar 0,45. Entonces, se hace en 11 años el PBI, el ciencia y tecnología, se va al 1%, en 11 años, 2032. ¿Cómo están hoy los trabajadores de ciencia y tecnología? La agencia TCC, en la Universidad Nacional de San Martín, dice, 16 de 6 del 2020, CONICET, salario que atrasa. Los salarios de gran parte de los investigadores del CONICET cayeron un 50% en los últimos 5 años. Y da que los 12 escalafones iniciales de la carrera de investigación, asistente y adjunto, alrededor de entre 50 y 58.000 pesos. Y no hace mucho que surgió una, salió por todos lados, una científica que decía que tenía que poner para su desarrollo científico y de investigación, los insumos, los tenía que comprar en su propio bolsillo. De la precarización laboral, también voy a dar un dato ya más reciente, 26 del 1 del 2021, este año. Jóvenes científicos y precarizados, JCP, que están nucleados, pelean por sus derechos. Dice, el nuevo año arrancó con políticas de ajuste dentro del sector de ciencia y tecnología. Pese a que en enero pasado las autoridades del CONICET anunciaron un aumento de las becas, hubo un recorte, recorte de las becas. El total de becas fue reducido en un 10% de 3.050 en 2020 a 2.713 otorgadas este año. Y señalan una reducción porcentual en todas las categorías de becas donde el directorio del CONICET, no sé si hay alguna autoridad del CONICET, recién se anunció que estaba acá presente, incumple con lo anunciado tal como ocurrió con la continuidad laboral de 1.500 becaries durante la cuarentena. Y recién el miembro informante nos decía, bueno, no se puede comparar los porcentajes de cuánto se invierte en Argentina y en otros países porque en otros países se mezcla lo privado y lo estatal y demás. Ahora, hacer creer que en Argentina se invierte lo mismo que en otros países, acá los datos del 2016 son Corea del Sur 4.23, Suecia 3.25, Japón 3.14, Austria 3.09, señalo esto porque cuando se dice muchas veces que hay que mirar el mundo, hay que mirar el mundo y todo lo demás, bueno, en el mundo, acá están los datos. Todos estos países superan 3, 4% del PBI y Argentina hoy está en el 0,28. Entonces, los científicos en nuestro país están empujados a emigrar. Entonces, los modelos, ¿cuáles son? El Ministro Ginés estuvo el otro día dando un informe y todo lo demás, y dice que la vacuna, por ejemplo, si se habla del conocimiento, de AstraZeneca se produce en nuestro país. Ahora, la vacuna no aparece, ¿por qué? Y porque está el grupo Insud, que se lo lleva, está el gran negocio con el magnate Slim, AstraZeneca tiene la patente de la vacuna, la vacuna no aparece. Y así ocurre con todo el conocimiento mundial. Por eso el tema de la vacuna es la apropiación privada de laboratorios farmacéuticos del conocimiento que sacan muchas veces de laboratorios públicos, universidades públicas, para el negocio capitalista de un grupo de 4 o 5 farmacéuticas a nivel mundial. O el diputado de Iglesias que dice el conocimiento, no sé si lo escuché mal, el gran modelo es Mercado Libre, el emprendedor Galperín, 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares en el medio de la pandemia, en el medio de la pandemia de la pobreza y demás, para el diputado de Iglesias, juntos por el cambio, dice el gran emprendedor Galperín, qué bárbaro, es el gran modelo del emprendedurismo, del negocio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esos dos modelos para nosotros no van, para nosotros el conocimiento, la ciencia, la tecnología, debe ser puesta en función del desarrollo del país independiente, no de la ganancia capitalista. El diputado de Iglesias le solicita una interrupción, se la concede... Yo estoy terminando, después que termine, son 5 segundos, que diga lo que quiera el diputado de Iglesias. Lo que quiero decir finalmente es, nosotros creemos que la ciencia y tecnología debe ser aumentado con un presupuesto de verdad, mucho más que el insuficiente que se está planteando y para el conocimiento de un desarrollo de un país independiente y no de los grandes negocios capitalistas. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Giordano.